Música Hola, soy Candelaria Chandoquía Hernández y hoy les voy a presentar mi platillo que hago de tazajo con pepita que es lo que yo preparo, lleva tazajo, la pepita, un dientito de ajo, el epazote, sal al gusto, agua, caldito del mismo, de la pepita, del caldito del tazajo, el tomate y el chile guajillo y chile blanco, cebolla. Y yo hago la pepita, pero otro día yo les voy a enseñar que cocer la pepita y ahorita pues el tazajo es carne seca, aquí le decimos tazajo. Vamos a utilizar este tanto de cebolla, es una cuarta parte, se puede decir, de una cebolla. Se le pone acá, le partimos el ajito, le ponemos su pepita. Como ocho cucharadas de pepita le puse, para que salga espesito el molito. Le vamos a poner tomate. Un, dos, tres, cuatro. Son dos chiles, tres chiles guajillo que lleva, dos grandes y un pequeñito. Y cuatro tomates, lo que va a llevar. Y el aceite que le vamos a poner aquí a la, a la ollita. Ese es el caldito de, de la misma, del tazajo que se le pone. Y este es chile blanco, para que le des más sabor y salga picocito. La sal, lo ponemos así para que vaya licuado de una vez con la pepita. Como ya tiene mucha, tiene sal el tazajo, no se le pone mucho porque si se, si no va a salir muy salado. Y me olvidaba decir que de carne, para esta porción que se le pone, son aproximadamente, son 300 gramos de carne, para que así ya tenga lo que es el tanteo de la. Vamos a poner agua. Ahorita ya vamos a poner, ya terminamos de, de licuar. Vamos a poner el sartén que lleva ya aceite, a calentar. Ahorita vamos a colar, porque esto tiene que ir coladito, porque si no sale con su, así enterito. Es muy bonito esto de la cocina. Ponemos tantita agua, porque está muy espesa. Esto si queda coladito, y ahorita lo vamos a poner. Si no se cuela, esto es que queda así entero, y ya pues no, pues ya no sale bien. Bueno, ahorita vamos a esperar nada más que se, que se cueza ya lo que es el guisito, ya para que le dejemos caer el tazajo y ya, otro hervor y ya, ya queda listo. Bueno, ahora ya vamos a dejar caer los tazajitos, la carnita, lo vamos a poner ya al, al molito se puede decir, al recadito. Un molito de pepita. Bueno, pepita es una gran maravilla, porque se puede hacer todas clases de comida. Bueno, ahorita ya, ya está cocidito, ya está hirviendo lo que es el molito de la, de la pepita con el tazajo. Le vamos a poner el epazote. Este es su porcióncito, pues, ahora sí que no, no tengo medida, pero a veces ya va al gusto que tanto, si se le echa bastante o así poquita. Ya, ya entre otros 10 minutos ya, para que se cueza el epazote, así se llama aquí en Chiapas, epazote. En otro lado puede tener otro nombre, pero aquí es epazote. Voy a hacer un arroz blanco, pues, voy a poner mi cazuela a la lumbre y le voy a poner aceite. Vamos a dejar tantito que se caliente el aceite, para ponerle el arroz. El arroz ya está lavado. Le ponemos el arroz y luego sofreímos. El aceite ya estaba caliente, por eso ahorita ya empieza, el arroz va a ser blanco. Se le pone cebolla y este, y su agua, después ya queda, vamos a hacer que dorar. Esta es la cebolla que vamos a partir para, para poner el arroz. Yo se lo pongo así, porque luego cuando ya está cocida, ya se va sacando. Ya no, ya no es fuerza que lo, más picadito. El arroz ya está doradita. Ya le vamos a poner el agua. Ya le vamos a poner su sal al gusto. Ya está. Vamos a dejar que se cosa. Vamos a poner otro poquito de agua y de ahí ya, ahí lo vamos a dejar agua a, con el jueguito manso, así como le decimos nosotros. Vamos a sacar lo que es el, la pepita con tazajo. Este es el agua. Este es el agua. Este es el agua. Vamos a hacer bien para probar cómo salió. Este es el agua. ya vamos a poner su arroz es arroz blanco que lleva no lleva tomate este es el platillo tradicional de aquí de Chiapa, Chiapaneque vamos a probar como salió nos gusta venir a probar un taquito niños no quieren venir a probar un taquito para ver como salió está caliente no lo vais a poner ahí está caliente muy rico